Iniciamos esta comisión de familia, niñez y juventudes recibiendo con el honor de recibir por primera vez en forma presencial desde hace bastante tiempo a la Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes la doctora Marisa Grahan y al defensor adjunto Facundo Hernández. La Defensoría es un organismo de derechos humanos que recibe denuncias, recibe denuncias de niños, de chicas y chicos, más de chicas y chicos que de nenes chiquitos, claramente. La acción de la Defensoría es absolutamente federal, no hay ninguna provincia que no haya tenido alguna intervención de algún tipo de la Defensoría, más allá del relevamiento del sistema de protección que hemos hecho a nivel nacional, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parte de lo que ya van a ver es rejerarquizar el sistema de protección porque los casos tienen que transitar y ser atendidos por los lugares originarios de donde son estos casos y sólo en caso de no obtener respuesta adecuada en tiempo y forma es cuando tiene que intervenir la Defensoría.